Ya estamos culminando el mes de la mujer, agradecerle a todos que fueron parte de las diferentes actividades programadas desde la Honorable Cámara de Diputados. Y bueno, estamos cerrando con esta muestra de la artista plástica Olga Noya, que es de la ciudad de San José de Feliciano, mostrando los estereotipos que tenemos, los mandatos que tenemos las mujeres y cómo seguir desconstruyendo día a día para lograr la libertad de pensamiento. No solamente de las mujeres, sino de todas las personas. Así que bueno, invitamos a que pasen por este salón de lunes a viernes, va a estar hasta la otra semana expuestos y que la entrada es libre y gratuita, así que invitamos a los vecinos de la ciudad de Paraná para que se acerquen y puedan disfrutar de esta muestra de esta artista plástica, que la verdad que es un orgullo para nosotras, para las mujeres entrerrianas y también para las mujeres del norte entrerriano. Fue una obra creada en el año 2019, que es el perfil de una mujer, con su cabeza llena de pensamientos. Al recibir la invitación yo ya tenía preparado una serie, que son todas las otras que van saliendo, que van desde un formato pequeño, que va desde una infancia y va en crecimiento. Acá está ubicado en un círculo, que sería un círculo sin fin y que terminamos enfrentada con otra obra, que es un negativo, que sería un pensamiento muy libre, que si luego la pueden enfocar está allá enfrente, con este pensamiento que ya lo tenemos sumamente estructurado y con todos los mandatos que nosotros tenemos como mujer, poder sacar desde la parte de la pintura, desde mi parte mucho más íntima, que es desde el momento y desde el lugar donde yo me puedo expresar, es con la pintura, pidiendo un llamado de pensamiento, de libertad, de pensamiento y de respeto. Un llamado de respeto a la sociedad, a la humanidad, a todos nosotros, a cada uno de nosotros, acompañamos en esta lucha como mujeres y como sociedad, para poder allanar el camino de las generaciones a venir y a nosotros mismos en estos momentos que están muy difíciles a nivel social en todo. Entonces es un pedido más que nada, no una expresión, sino un pedido de acompañamiento entre todos. Yo creo que hemos logrado muchas conquistas en materia legislativa, en materia de derechos, pero también sabemos que nos queda mucho por delante y bueno, está el desafío que hemos tomado, las mujeres que hoy conformamos la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Entre Ríos, especialmente mis compañeras de bloque, que realmente hemos hecho desde el día uno, desde nuestra gestión y lo haremos hasta el último día también, este compromiso de poder visibilizar esta agenda de género, pero sobre todo impulsar lo que son normativas vinculadas a lo legislativo.